Estas son todas las nuevas características que tendrá la gran actualización de funciones que se lanzará en unos días para Windows 11. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un sensacional video que quiero ya dejar muy en claro que ojo, no hay que confundir la actualización acumulativa de febrero con la gran actualización de funciones que se lanzará de igual manera también en este febrero. Windows 11 recibirá nuevas funciones y cambios visuales fuera de su programa de actualización de funciones principales y se lanzará prácticamente ya en escasos días de este febrero del 2022. Y es que justamente en un artículo Panos Panay, director de productos para Windows y dispositivos, anunció que la compañía planea implementar varias mejoras que los equipos de desarrollo ya están probando en el canal DET. Así es que son varias de las novedades que ya han salido en el canal de desarrollo, se implementarán y ya se traerán aquí. Como tal, se trata de una pequeña gran actualización de funciones que se espera ya en los próximos días. Pero probablemente te estés preguntando cuáles son todas esas novedades, cuáles son esas características que estarán llegando para todos los usuarios de Windows 11 en el canal estable. Pues sí, en este video te las voy a resumir. Obviamente vamos a estar entrando un poco más a detalles con algunas en específico, pero vámonos directamente ya al grano. De primera instancia va a haber cambios en la barra de tareas. Sí, todos estos cambios, como he dicho, ya se implementaron antes en el canal de desarrollo, en el canal DET. Y bueno, la actualización de este febrero traerá algunos cambios visuales a la barra de tareas, incluido un nuevo icono de micrófono en la bandeja de sistema para poder silenciar y reactivar las llamadas. Algo que sin duda es sensacional y muy indispensable cuando estás utilizando MicroSteam. Sin duda ya está, como he dicho, ya implementada desde hace un buen rato, pero sin duda es una gran característica y más cuando se están utilizando esta clase de programas para videollamadas, para reuniones. Así es que ya estará completamente disponible. A destacar que también un reloj en monitores secundarios también estará agregado y una nueva opción para poder compartir ventanas en videollamadas. Esto también está indispensable, más que nada en torno a MicroSteam, porque nos permitirá ahora prácticamente poder compartir desde el explorador de archivos, poder compartir ventanas de ciertos programas. También lo puedes realizar ahí. Ahora se estará habilitando una opción que dice compartir y justamente todo esto vinculado cuando ya estés iniciando la reunión, la videollamada de este MicroSteam. Además, la actualización de febrero incluirá un icono de widgets actualizado con información meteorológica que esto estará en el lado izquierdo de la barra de tareas cuando el resto de los iconos estén centrados. Pero ojo, hay que destacar que si bien es cierto en el canal de desarrollo eso no está por defecto, hay que habilitarlo. Hay que primero orientar todos los iconos hacia la izquierda, posteriormente, luego cambiar la posición hasta el centro y después ya finalmente, ahora sí, ya estará completamente habilitado. Ya se quedará en la parte izquierda el widget con la información meteorológica, que esta es una característica que se implementó recientemente en el canal de. Y mira, ahora ya va a estar en esta gran actualización de febrero para todos. Sin embargo, déjame darte una mala noticia. La actualización que se lanzará ya prácticamente a escasos días no va a solucionar la queja que prácticamente tenemos todos y es la de arrastrar y soltar ahí archivos en la barra de tareas. Aún seguirá bloqueado esto. Se dice que esta novedad se implementará, pero hasta otoño del 2022. Bueno, otro cambio que traerá esta actualización es que justamente incluirá una versión actualizada de la aplicación de configuración con la nueva página, su cuenta de Microsoft. En la categoría de configuración de cuentas podrás ver más información de la cuenta de Microsoft. Ahora se desplaya con más información. Además, la página va a ofrecer detalles sobre las suscripciones a Microsoft 365 que tengamos, el historial de pedidos, detalles de pago y también el Microsoft Rewards. Así es que es a lo que ya le han implementado ahí. Y por otra parte, quedándonos ahí en configuración, déjame decirte que también esta actualización va a agregar una nueva función conocida como ayuda con que ojo utiliza Bing para sugerir temas de ayuda en directamente la aplicación. La aplicación de configuración en diversos apartados y mejoras, por ejemplo, ahí imaginemos en el control de brillo automático en condiciones de poca luz, directamente ahí estará apareciendo la opción de ayuda con y de hecho, si queremos observar alguna de las características que tenemos duda en torno, por ejemplo, al display, básicamente hay algunas opciones ayuda con nos permitirá localizar algunas opciones en cuanto a poder solucionar los detalles a ciertos problemas. Por lo tanto, será una implementación que estará prácticamente para diversas secciones en configuración y vámonos con la siguiente novedad que traerá esta gran actualización. Déjame decirte que será el nuevo blog de notas completamente rediseñado, que sí, ya combina con el estilo de Windows 11, con esquinas redondeadas, material de mica, la compatibilidad con el modo oscuro. Y bueno, hay que sacarlo que está completamente aún mejor que el antiguo, el antaño y hay que sacar también que ya antes había elaborado un video acerca de cómo traer el nuevo blog de notas a el Windows 11 sin esperar a que nos llegase esta actualización de febrero. Si implementadas este tutorial, déjame decirte que aplicando ya la nueva actualización que estará llegando en unos pocos días, pues ya se revertirán los cambios y ya traerás de manera perfecta este nuevo blog de notas con toda la compatibilidad con modo oscuro, esquinas redondeadas, mica. Así es que será algo fascinante. Y bueno, vámonos con lo siguiente porque también otra novedad que va a llegar con esta actualización es la nueva versión de la aplicación de Media Player, que de hecho ya algunos las han recibido, otros no tanto, pero ya ahora sí con esta actualización ya prácticamente le va a llegar a todos sí o sí. Y ya es el nuevo Media Player que presenta un nuevo diseño de esquinas redondeadas, material de mica y soporte para los modos del sistema de color que tanto es claro y oscuro. Y la aplicación es muy básica, pero sin duda con soporte para reproducción de audio y video y reemplaza a la aplicación Grow Music. Eso es muy claro, destacar lo que si utiliza Grow Music, pues prácticamente se va a sustituir, se va a eliminar y va a pasar a heredarse a esta nueva Media Player. Destacar que también puedes crear listas de reproducción y si hay soporte para carácturas de álbum y la información del artista también está implementado. Y además la aplicación va a poder escanear y agregar automáticamente todas las carpetas que contengan músicas y videos almacenados localmente en tu PC. A destacar también es importantísimo que si tenías ya antes en Grow Music ahí ciertas listas de reproducción, ciertas carácturas de álbum, ahí por ejemplo que antes ya las habías implementado. Déjame decirte que no las vas a perder, simplemente llamémoslo así como que Grow Music recibirá una actualización y ahora es este Neo Media Player. Pero prácticamente no vas a perder absolutamente nada de tus preferencias que tengas ahí. Así es que estarías obviamente observando archivos recientes, poder minimizar, ecualizador, ahí algunas opciones en cuanto a la velocidad, propiedades con las cuales cuenta este nuevo reproductor. Y vámonos con la última característica, con la última novedad sin duda la más esperada que es la vista previa del subsistema de Windows para Android WSA y también el Amazon Ag Store. Y es que sabemos que si bien es cierto desde que se lanzó Windows 11 pues se suponía que iba a implementarse esta novedad. No se trajo porque estaba aún en pañales y ahora sí finalmente se ha destacado que con esa actualización que se lanzará ya en unos pocos días finalmente trae la compatibilidad con las aplicaciones de Android. Los usuarios ya podrán descargar la vista previa del WSA que crea un entorno virtualizado para las aplicaciones de Android. Quiero descargar algo importantísimo, ojo, sin embargo, dado que Google Play no es compatible, solo vas a poder instalar aplicaciones que se encuentren desde Amazon Ag Store. Sí, una muy mala noticia, ya antes se había aplicado muchísimos más tutoriales en torno a poder adelantarnos ahí y a tener, aplicar este método de poder descargar aplicaciones de Amazon Ag Store. También, por ejemplo, había traído otro tutorial acerca de cómo instalar aplicaciones de Google Play Service sin la necesidad de utilizar Amazon Ag Store. Pero, de hecho, ojo a destacar que en esta actualización que va a llegar, déjame decirte que únicamente vas a poder instalar aplicaciones que se encuentren ahí desde la tienda de Amazon. Sí, esto es importantísimo porque ya cuando directamente ya se lance todo esto, ya tengas tu sistema actualizado, podrás de esta manera instalar Amazon Ag Store. Ya una vez, cuando tengas todo esto, te podrás ir a las características de Windows, poder habilitar lo que es el WSA y de esta manera cuando ya se apliquen los cambios. Ahora sí, de este modo te dirá que tu PC ya está lista para poder instalar, se iniciará Windows Subsystem for Android. De esta manera ya estará corriendo Amazon Ag Store, podrás ubicar alguna de las aplicaciones que son compatibles con esta tienda y son varias que sin duda te van a decepcionar. Hay demasiados juegos completamente basura que no para nada son totalmente agradables porque recordemos que los mejores, los más sensacionales utilizan Google Play Service. Pero bueno, hay que esperar a ver qué alternativas nos dan en un futuro, pero ya tendrás Windows Subsystem for Android completamente habilitado. De igual manera destacarte que en las opciones puedes encontrarte que puedes utilizar ahí lo que es el modo continuo, el modo por necesidad a implementar ciertos valores que ya antes lo habíamos destacado en varios videos acerca del modo para desarrollador. Si es que quiere implementar otras aplicaciones, pero bueno, estas ya son opciones que antes se habían destacado en videos pasados cuando no estaba aún prácticamente esta actualización que estará llegando con el WSL. Así es que de esta manera así lo tendrías. Estas serían las funciones, las novedades que estarían llegando ya prácticamente a escasos días, liberación inminente y aunque Windows 11 obtendrán nuevas funciones y cambios visuales, esta no será una actualización de funciones como las que recibe el sistema cada año. En cambio, las nuevas características serán parte de una pequeña actualización que no requerirá una reanstalación y se aplicará como una actualización al estilo acumulativa. Además, las aplicaciones de Block de Nota, Media Player y Windows Subsystem para Android estarán disponibles siempre a través de la Microsoft Store. Así es que hasta aquí voy a estar dejando este video. Bueno, recalcar y reafirmar que no es lo mismo la actualización acumulativa de febrero con esta actualización de funciones de febrero. Son completamente diferentes. Así es que ahora sí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Más datos fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!